Bueno, pedimos a toda la población en primer lugar agradecer la elección que me han dado como consejero regional pero a la vez pedirle un esfuerzo más por votar para nosotros para la segunda vuelta logrando la mayoría que necesitamos para que Nelson Chu y Luis Casas como consejero podamos cumplir los compromisos que hemos adoptado en esta campaña para la segunda vuelta.